¿Por dónde empezamos? ¿Qué digo? ¿Que llegó el Katrin o que llegó la física cuántica? ¿Cómo es? Lo primero que tendría que decir es que Polimeni, disculpe. Ah, muy bien. Dígalo usted. No le han ni suspendido el programa, ni él se ha ganado el telequino y se ha borrado y ha dejado de trabajar, ni nada por el estilo, sino que después de Fondo Blanco está el programa de Polimeni. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Así que... Puede haber sido Juan Domingo que por alguna razón específica... Un día en especial. Por decir, un partido de fútbol o algo así. O un discurso. O un discurso. No, un partido de fútbol no, un partido de Boca. Probablemente un partido de Boca. Recordemos que ha habido una comitiva argentina en Angola, puede haber sido una transmisión en ese sentido. ¿Cómo lo anda? ¿Cómo lo anda? Angola anda muy bien. Puede haber hecho que no escuche el programa de Polimeni. Pero bueno, el programa de Polimeni está en la radio pública a partir de las 10 de la noche. Y el dueño de la física cuántica en el Candil Terapia Intensiva de hoy, se llama Pedro Rosso. Y hola Pedrito, ¿cómo andas? Hola querido, ¿cómo estás? Y ahora lo primero que sé va a ser lamentar tu caída, ¿no es cierto? Pero dicen que una caída no es un tropezón. Exacto. Es el revés. Además, la gente noble siempre se mantiene. Duro como un roble. Entonces, no sé. El roble es un buen árbol. Tampoco. Bueno. En fin. ¿Qué le puso a los bizcochitos? Que tan buenísimo. Que tan buenísimo. Hay que usar metáforas. La cuántica se caracteriza por usar mucho la metáfora. Porque también de por sí la teoría es paradójica. Si nosotros vivimos en un mundo de paradoja, el problema está que no nos acostumbramos a reconocer esa realidad. Y es un poco difícil de entender. Bueno, nosotros habíamos prometido hablar de cuántica a través de algunas sesiones de radio, o sea, a través de algunas audiciones, y habíamos recibido esta idea de parte de ustedes como un desafío que es un poco difícil de cumplir, ¿no es cierto? Porque la cuántica, una de las características importantes y propias de la misma es la dificultad para entender, porque requiere fundamentalmente de primero creer. Es decir, la cuántica es primero una creencia. No así de tipo religioso, ni de tipo de fe, pero es un cambio de paradigma, es un cambio de modelo. Entonces hay ciertos conceptos que se tienen que comenzar por creer. Por ejemplo, si la cuántica dice que nosotros somos a la vez materia y energía, a nosotros nos han enseñado, hemos crecido todos, quién más, quién menos de los cuatro presentes en esta mesa, hemos crecido bajo un paradigma que le daba un valor importante a la parte material. En cuanto a lo que se llaman vibraciones y ondas quedaba totalmente descartado, ¿no es cierto? Entonces nosotros... Y las teorías cuánticas sí se encargan de esa parte, ¿no? Las teorías cuánticas se encargan de esa parte. Tan es así que eso de que somos onda y cuerpo y vibración y energía es uno de los principios cuánticos que nosotros vamos a tratar de ver si llegamos, ¿no es cierto? Eso va a ser de las últimas cosas que vamos a ver sobre los principios. Pero mientras tanto, vamos a dar hoy una noción más o menos elemental de paradigma y en ese sentido le pido que a los tres que me ayuden, es decir, que me pregunten y que hagan aportes también. Generalmente ustedes realizan aportes prácticos que son muy útiles para matizar un poco la teoría. Un paradigma, un modelo, le decía yo el otro día así en una rueda de gente que no tenía títulos universitarios, que un paradigma y un modelo es algo que a pesar de que está reservado para personas cultas, ¿no es cierto? Las tenemos todos, es decir, cualquier persona, cualquier ilustra bota de una esquina. Que tiene también cultura, tiene su cultura. Claro, y se guía por un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Es un modelo, ¿no es cierto?, que uno le permite guiarse en la vida. Es decir que por un paradigma le permite pensar, percibir, pensar, sentir y hacer. Actual. Es decir, actual. Una señora como haga su budín de carne en la cocina, está siguiendo una normativa determinada, está siguiendo determinado paradigma. Es como un esquema. Como un esquema, exactamente. Sería un esquema a seguir y que todos seguimos. Para entenderlo, para entenderlo muy, muy básico, con un ejemplo muy básico, lo de la señora que hace, por ejemplo, el budín, y un día aparece el microondas, y tiene que cambiar absolutamente todas las formas de hacerlo para hacerlo en el microondas. Es decir, van en sentidos totalmente distintos para llegar al mismo budín. Inclusive le puede, el budín, seguimos con el ejemplo, que está bueno, está rico el budín, este es el ejemplo. Por ejemplo, el budín hecho en el horno, en el horno a gas, puede tener exactamente los mismos... Ingredientes. Ingredientes. Sí, exactamente. Pero no es igual. Pero no es igual porque se hace en un horno eléctrico, por ejemplo, o en un microondas. Yo le digo, doctor, no es lo mismo calentar en baño María, que calentar en el microondas. No, no es lo mismo, exacto. Pero en función del ejemplo. Claro. Por eso, pero por eso, es el horno en microondas. Otro ejemplo de paradigma es la concepción que se tenía en la Tierra antes de que se aceptara que era una esfera. Que no era el centro. Claro, se concebía desde un paradigma determinado, bueno, este es el centro del universo, todo gira alrededor de esto. No gira, en realidad, todo está alrededor de esto y es plano. Y de repente, nuevos conocimientos, nuevas teorías... Cambiaron el paradigma. Cambiaron el paradigma. O sea, ahora pensamos que vivimos en una esfera, etcétera. También era un paradigma, referencia a eso, la teoría geocéntrica, que decía que el centro del sistema solar era la Tierra, que se cambió por la heliocéntrica, donde el centro pasó a ser el sol. Debe haber sido terrible ese momento. No, es terrible. Porque de sentirse el centro del universo, el hombre, en ese momento era el hombre. Yo te cuento una experiencia, yo que soy un tipo criado en el racionalismo, alrededor del racionalismo, estando en México, en las columnas de Teotihuacán, obviamente yo, por razones obvias, yo no subí a ninguna de las pirámides, perdón, de Teotihuacán. Y me quedé abajo, en lo que se llama la avenida de los muertos. Y hay como una cuestión, no sé si es un mito o si es un paradigma, por eso lo traigo para que lo charlemos, de que hay una energía especial en ese lugar. Yo soy un descreído de esas cosas hasta que me pasó, hasta que me quedé ahí. Y uno se planta al principio de la avenida de los muertos y mira para el otro lado. Y no, sinceramente no puedo explicar qué, no es que me llegaba un efluvio. Nadie me tocó una varita mágica y había más personas, no fue ni siquiera una cuestión mística. No digo eso, pero sí se siente una energía distinta a cuando vos te parás en el Parque General San Martín y mirás la avenida de eso para el lado del Cerro de la Gloria, que es muy lindo, todo fantástico y todo. Y es que somos energía y en ese lugar hubo personas y por lo tanto queda la energía. Yo pienso que los dos ejemplos que recibimos ahora nos pueden servir perfectamente. Primero, el asunto del microondas para hacer el budín, ahora que hicimos referencia. La física clásica desconoció la aparición del microondas, seguía pensando lo mismo. La física cuántica tuvo en cuenta ese cambio, ese avance tecnológico y a su teoría la trató de mejorar. Y eso es la diferencia entre uno. Mientras uno sigue, como decimos vulgarmente, chapado a la antigua, el otro está en una postura más moderna. Y es una ventaja, aunque muchos se sienten muy cómodos con la limitación que nos impone la física clásica. Respecto a lo que dice Julio, me da oportunidad para hacer el ejemplo siguiente. Si nosotros pensamos que estamos dentro de una habitación, los cuatro, lógicamente que pensamos que estamos los cuatro y que nosotros estamos haciendo interacción, intercambiando ideas y pensamientos y también creencias. Pero sin embargo, dentro de este recinto hay una serie de ondas electrónicas y electromagnéticas que podrían ser detectadas por un aparato determinado. Acá hay alguna señal de televisión que está con nosotros. Hay una señal de otra emisora que no es Radio Nacional, que también podemos sintonizar en este mismo momento, y no aparecen visibles a nuestros sentidos. Entonces la energía siempre va a ser invisible, como en el caso de Julito, que en esa avenida él sintió algo, pero sintió. A lo mejor no nos puede decir qué sintió, y le va a ser muy dificultoso. Porque otro de los problemas serios que tenemos es que el lenguaje, a veces no hay suficiente. Y no vamos a decir que él no conoce el lenguaje, porque es obvio que es un exquisito en lenguaje. A la vinagreta. Pero también, de todas maneras, ¿no es cierto?, le cuesta. Y este es otro de los problemas que tiene la cuanta. A veces no alcanzan las palabras del lenguaje que uno maneja, de la lengua mejor, que uno maneja para expresar lo que uno está pasando. Sí, sí, yo no puedo... Por lo que uno está pasando. Esto fue en el año 99, 2000, digamos, y la verdad es que no lo puedo expresar más que como lo acabo de expresar. Lo importante es darse la posibilidad de sentirlo. Sí, claro. Y después otra de las cosas que creo que vale la pena, es lo que dice Julio. No sé si... Yo soy creado en un ambiente racionalista, creo que dijiste. Y dijiste que no sabía si era mito, ¿no es cierto?, o otra cosa, dijiste. Sí, sí. Bueno, los paradigmas, para ser entendidos como tal, y no definidos como lo hizo Kuhn, ¿no es cierto?, que fue el maestro que hablaba de la revolución de los paradigmas, tienen que tener un componente ideológico, como hablábamos recién, es decir que un paradigma también es una ideología, tiene un partido, ¿no es cierto?, Tiene que ser, pero también tiene un componente mitológico, está basado en alguna creencia determinada, ¿no? Por ejemplo, en creer que la razón tiene una superioridad sobre la fe, no digo que Julio la crea, crea eso, sino que el concebir la vida del paradigma racional, como es que existe racionalista, bueno, tiene ese mito fundante. Y ahí tienes el ejemplo que el paradigma racional recurre a la otra parte que a veces niega, ¿no es cierto?, que es la creencia de que la razón es más importante que lo demás. Entonces, por eso, un paradigma, y la señora esa que estaba haciendo el budín también tiene sus propias creencias y su propio conocimiento racional, aunque no haya ido a la escuela, ¿no? Sí, no, tiene que ver, sí. Entonces, por eso yo creo que yendo a la parte de salud, un sistema de salud, de atención de la salud, está creado bajo un paradigma determinado, siendo un modelo que no solamente tiene en cuenta la parte racional, que también tendría que tener en cuenta la otra parte, ¿no es cierto?, la parte mitológica, que podemos llamar como humanismo. Entonces, se inclina por creer que las prestaciones van a ser mejor si se da un mayor número de prestaciones, si se abarca la cobertura con grandes aparatos a un mayor grupo de población, pero a lo mejor carece, ¿no es cierto?, de lo que sostiene otro paradigma, que es el que sostenemos, de que a los seres humanos hay que darles humanidad. Y qué quiere decir eso, darles también conocimiento y, sobre todo, darles una cobertura en base a las creencias que tienen. No quiere decir esto que nosotros vayamos a pensar de que tenemos que ser de una determinada manera, ser amigos, etcétera, etcétera, pero sí tener una postura, porque a veces la actitud también es una conducta previa que nosotros no tenemos en cuenta. Esto que usted dice es interesantísimo para hablar de un caso, que hoy lo he visto en algunos medios de comunicación, que es el caso, y ahí interviene todo lo que usted dice, humanismo, paradigma, visión, racionalidad, religiosidad, todo. Cuando el caso de este muchacho en Buenos Aires que no quiere hacerse una transfusión de sangre porque es testigo de Jehová y la legislación dice, bueno, no, hay que hacerle la transfusión de sangre. ¿Qué podemos pensar en ese caso? Bueno, yo creo que en ese caso, en la época, esto es consuetudinario, en la época en que yo estaba en ejercicio también nos pasaba lo mismo. Yo te voy a decir que hasta ahora hay una sola resolución legal donde dice que a los niños, por el hecho de no poseer, según el paradigma y el modelo, no tener la capacidad de raciocinio, el médico puede transfuscarlo sin consulta. El médico, no el médico en persona, sino la institución. La institución. La institución médica puede hacerlo. Yo he escuchado, perdón. Para ver qué más. Acá en este caso, Cuando es niño. Sí. Cuando es mayor, siempre se opta por la voluntad del mayor. Los argumentos que tienen los testigos de Jehová es de que hay otros expansores de la bolemia. ¿No es cierto? Hay otras sustancias que no son como la sangre, pero que hasta cierto punto reúnen con ciertas características. Cumple la función. Completando este asunto, yo vi y escuché al abogado defensor de este señor, de este testigo de Jehová, que es un miembro de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, diciendo que es una manera de... Es su derecho. Claro, de defender un derecho humano. Sí, la resolución. Porque para ellos es una catástrofe. Sí, exacto. Hacerse una transfusión. Sí, exacto. Desde su paradigma. Y fíjate que en ese caso, el paradigma de ellos es más bien de tipo de creencia. Más bien no. No, es. Estaba bastante, bastante... Por eso. Es de creencia. Es de creencia, digamos. Pero bueno, hemos dado... Es un buen ejemplo. Pero guiado por el doctor, hemos llegado a un ejemplo que es de hiperactual. Pero bueno, eso es. Y en general se piensa, ya es cortito lo que voy a decir, que no hay que darles la razón a estas personas. Y en realidad, como dice este abogado, y la legislación lo avala, se debe seguir la voluntad de este señor que tiene su propia ideología. Y el mensaje que tiene que quedar para los oyentes es que el conocimiento participativo es mejor. Si no, ahí han recibido ustedes no solo la palabra de una persona, sino que han recibido la opinión de cuatro personas. Y eso también es humanismo y el respeto por los demás. Es que sí somos. Estamos entrando, estamos entrando en el tema. Está bueno. De todas maneras, este tema particular, por supuesto que el tema de la física cuántica, de los conocimientos cuánticos, de las teorías cuánticas, da para muchísimo más. Pero este tema en particular, el de la transfusión, el de este muchacho, derechos humanos, decisión, pero también imposición de paradigmas. Porque una cosa es la decisión personal de él, pero después la imposición de lo que después termina siendo una decisión personal. Es decir, en ese sentido también... Imposición a quién? A él. Claro, a ver. A la organización. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Seguí con el ejemplo. Toda una estructura eclesiástica que le impone a la persona, le dice que tiene que creer por una cuestión de fe, que una transfusión de sangre es una cuestión pecaminosa. Y después, a partir de ahí, hay, sí, una decisión individual, es verdad, pero esa decisión individual está tomada en base a una institución muy material que le ha impuesto esa creencia en la cabeza. Es la cultura. Exactamente. Uno nace en un determinado ámbito. Hay quienes dicen que el testigo de Juan es fundamentalismo. Bueno, sea lo que sea, es subfundamentalismo. Claro, me parece que es otra discusión. Es para la próxima, ¿le parece? Claro, planteo de Santiago es para... Es para largo. Es para otra discusión, además. Pero bueno, el caso puntual está planteado y empezamos, arrancamos con la cuántica. Arrancamos con la cuántica. Bueno, esta columna es como un bizcochito cuántico. No, 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 no. No, no. No, no. Yo no. No, no. No, no. Gracias por ver el video